Ahorita, muchas gracias a Dulce y a la Secretaría de Desarrollo por ayudarnos y apoyarnos con organizar esta llamada. Pues estamos intentando coordinarnos para poder atenderlos a todos y poderles dar respuesta a todos. Si tienen alguna pregunta en su pantalla, en la parte de abajo y en una sección de preguntas y respuestas, porfa pongan ahí sus preguntas. Eso es independiente del chat. En el chat pueden seguir platicando, pero para poder llevar un orden y poderle dar seguimiento a las preguntas, pónganlas ahí porque si no en el chat las voy perdiendo de vista. Hemos estado viendo, voy a compartir mi pantalla. Voy a quitar mi video para que no se ponga tan lenta porque se ha estado poniendo lenta la computadora. Hemos estado viendo que han ido saltando algunos detallitos, mucho referente al tema o del registro o del pago y algunos puntos no tan técnicos. La mayoría de los que se han registrado trabajan con Paypal. Eso está bien. Es bueno porque nos permite como que estandarizar el proceso. Ahorita estamos trabajando en que se separe el cobro. Si un cliente compra de diferentes proveedores, que se separe el cobro de cada uno de los proveedores. Les recuerdo que la plataforma, ahí también para aclarar unas cosas porque había un detalle ahí. La plataforma no va a cobrar ninguna comisión. La plataforma no va a cobrar ninguna renta. La plataforma ahorita es completamente gratuita para ustedes. Entonces, lo que hace la plataforma es cuando alguien compra, le pasa el pago directo a cada uno de los vendedores. Entonces, no pasa nada de dinero por ninguna cuenta, ni de Tomatón, ni de Hacademy, ni de la Secretaría de Desarrollo Económico. Todo es directamente entre el comprador y el vendedor. Esto para evitarnos cualquier malentendido o cualquier conflicto de intereses. Tal cual, si yo compro algo que está en la tienda, le estoy pagando directamente al proveedor. Estuvimos revisando, hace poco PayPal cambió también sus comisiones y parece que por ley y la nueva ley Fintech está estandarizado. Entonces, para los que hayan entrado cuando comentábamos lo de OpenPay, PayPal está manejando las mismas comisiones que OpenPay, que Conecta y que cualquier otra plataforma de pago. Si entran a la página de PayPal, verán que es 2.9% de comisión más 30 centavos de dólar. Así lo ponen a nivel internacional por hacer un estándar. Que los 30 centavos de dólar vienen siendo los 2 pesos con 50 centavos que se cobra desde cualquier plataforma. La ventaja ahorita con PayPal es que, y ese es también un punto que queríamos cubrir con ustedes, es que les permite hacer devoluciones directas de dinero en caso de que ustedes lo tengan que hacer. Entonces, ahí ya esa devolución se hace directamente con el comprador y de nuevo no pasa por ninguna de las cuentas ni de Tomato, ni de Hacademy, ni de la Secretaría de Desarrollo Económico. Por ser una tienda en línea, nosotros ya pusimos los certificados de seguridad que nos piden las plataformas de pago. Está completamente protegido en eso el Marketplace. Ahí lo único que se requiere es que si todavía no abran una cuenta, abran su cuenta como de negocio. Porque de aquí nosotros les vamos a solicitar unas claves que no es su contraseña, sino que se las da PayPal para que nosotros podamos trabajar. Les voy a poner un ejemplo. Esta cuenta es una cuenta de negocio. Donde ustedes pueden estar viendo todos los cobros y los movimientos que se les hace. Y nosotros les vamos a compartir un video más adelante de cómo pueden sacar las claves para registrarse. Voy a estar revisando las preguntas que me hagan. Sí, espectador anónimo. Eso es lo que les comentábamos. Eso se resolvió ya. No les debe aparecer ninguna comisión de aquí en adelante. Al momento de pasar de pruebas a producción, ahí hubo un problemita, pero ya no se les cobra ninguna comisión. Aquí es directamente la única comisión que se les va a cobrar es la de PayPal cuando hagan la transferencia. Dice, intenta ligar la página de Consume Sinaloa a Facebook. Piero, ¿puedes describir un poquito más tu pregunta de enlazar la página a Facebook y YouTube? Carlos Teodoro, sí, ahorita por temas de seguridad, sí necesitan que su cuenta sea de negocio. Más que todo es seguridad para ustedes y seguridad para el comprador de que hace un proceso PayPal para revisar que la página, por ejemplo, que no estén usando tarjetas clonadas, que la tarjeta tenga fondos o que si tiene fondos en PayPal pueda pagar con los fondos de PayPal, que ustedes puedan recibir ese pago y ese tipo de cosas. Entonces, realmente la toma cinco minutos, diez minutos a hacer la cuenta de negocio. Es el mismo proceso que hacer una cuenta personal. ¿Es lo que me van poniendo más preguntas? ¿Es lo que me van poniendo más preguntas? ¿Es lo que me van poniendo más preguntas? Si están viendo mi pantalla que estoy en Consume Sinaloa o siguen viéndolo de PayPal. Ya en Consume Sinaloa o siguen viéndolo de PayPal. Ya en Consume Sinaloa o siguen viéndolo de PayPal. Ya en Consume Sinaloa o siguen viéndolo de PayPal. Ya en Consume Sinaloa o siguen viéndolo de PayPal. Les recuerdo, porfa, si me pueden poner las preguntas en la sección de preguntas y respuestas porque si no se pierden las preguntas y no les puedo dar. Respuesta a todos. ¿Siguen viéndolo de Consume Sinaloa? ¿Tú me apoyas con el...? Se está viendo la de PayPal aquí, Fernando. Ahorita lo... Ahorita lo... Ahorita lo... Ahorita lo... Ahorita lo... Ahora ven la de Consume. Ahora ven la de Consume. Ya, listo. Ahora sí te seguimos otra vez. Tengo que estar moviendo todas las ventanas que tengo. Bueno, por ahí preguntaban para abrir su tienda. Ahora... Ahorita pasamos a esa parte de... De... Otra vez de... Del registro. Nos habían hecho varias preguntas sobre el tema de comunicación con los clientes y el tema de las devoluciones. En este panel, que es el panel de cada quien, ustedes van a estar recibiendo cada uno de los comentarios, calificaciones y mensajes que les mande el cliente. De nuevo, no nos llega ningún mensaje directamente a nosotros. Todo es entre ustedes y el cliente. Si ustedes quieren o necesitan ver algo en temas de soporte técnico... Los voy a escribir aquí. A cualquiera de esos dos correos que les pongo en el chat, nos pueden enviar sus preguntas. Las devoluciones es directamente ustedes con el cliente. Ahí les pedimos, si ustedes tienen alguna regla en especial, nos la pueden compartir o la pueden poner en la información de su... De su tienda, para que sea claro para el cliente que... Cómo se debe de... De procesar eso de la... De la devolución. La ventaja, vuelvo a decírselo, de PayPal es que ustedes pueden trabajar la devolución directamente con el... Con el cliente. A Manuel. Nosotros, Manuel, te vamos a solicitar dos contraseñas. Hoy en la tarde, mañana a la mañana, te vamos a... Les vamos a compartir un video... Mostrándoles cómo pueden sacar esas dos contraseñas que les pasa PayPal. Con lo que vamos a poder conectar su cuenta de PayPal con su cuenta de la tienda. Pero ahí necesitamos que sea de negocio. Alguien... Espectador anónimo. No sé si me puedes poner en el chat tu nombre o empresa para poder saber quién está haciendo la pregunta. Y si tenemos que revisar algo de la plataforma, poder replicar el problema. El comentario es que en su historial de la orden, la compra ya la realizaron, ya la entregó y todo, pero le sigue apareciendo como pendiente. Ahí ustedes tienen que cambiar de manera manual que el producto ya se entregó. Ok, quiero, vamos a poner aquí, vamos a ver. Si se fijan ahí, nada más estoy poniendo el ID de Facebook. que es mi nombre de usuario de Facebook pues de mi fanpage o bueno, principalmente de la fanpage y queda guardado. Igual, por ejemplo o sea, no se pone la dirección completa sino que se pone nada más el usuario. Pusimos ahora lo de Instagram esto se ve en su perfil en los botones que se activan de las redes sociales. Se puso un poco lento el internet aquí. Si entro al producto aquí puedo contactar directamente al vendedor. Bueno, no puse la discusión y por eso no me muestro en las redes sociales. Ahorita activo eso para mandarles un video también y que lo puedan puedan ver el tema de las redes sociales. En el tema del impuesto es punto punto 16 para que lo pueda calcular porque con eso hace el cálculo si es que lo quieren mostrar separado el IVA. El IVA. Leonardo ¿Qué dudas tienes? Bueno, Gerardo eso lo acabo de responder. Nosotros les vamos a solicitar las unas contraseñas que les da Paypal para asignarlas a la a la página. hoy en la tarde o mañana a la mañana les vamos a compartir cómo pueden sacar esas contraseñas porque nada más ustedes las pueden sacar y necesitan compartirlas para que se ligue la la página a su Paypal. Pues ahí ya cada quien pueda pueda estar cobrando. Todos los que están ahorita dentro de de la llamada cuentan con Paypal van a abrir su Paypal más o menos para saber ¿Qué estatus tiene? Que es como que la pregunta más más recurrente. Ok. Quiero uno. Ok. Ok. ¿Quién más? Fernando, en la sección de preguntas y respuestas la mayoría está mencionando que ya tiene su cuenta de Paypal. Ok. Acá en el chat me sale sí, sí, Gerardo tiene que hacer de negocios. Katia, ¿puedes habilitar lo de pago contra entrega? Ahí no hay ningún problema. El tema aquí es pues nosotros no nos podemos responsabilizar en nada en en ese punto ¿no? O sea, si el el acuerdo que hacen entre el comprador y el vendedor entra a la página pues es que la página los ayuda a que se conecten a que puedan a que puedan visualizar todos sus sus productos y que y que haya un respaldo por ejemplo si hacen un pago por Paypal que las dos partes tengan un pago un respaldo de que sí se realizó el pago y si llega a haber un problema de que el producto está golpeado o algo así lo puedan resolver de la mejor manera los dos. ahí ustedes ya tendrían que ver eso pero si se puede pago con reentrega de hecho cuando ustedes hacen su cuenta en el perfil de vendedor en la información que viene aquí hasta abajo ustedes pueden poner los detalles de pago cuando es con reentrega lo pueden poner aquí y ya la persona al momento de entrar a hacer la compra le aparece esta información de cómo va a realizar el pago con ustedes entonces eso para que lo puedan ustedes cargar aquí la información nos preguntaban algunos que si podían poner su número de tarjeta para que les hicieran una transferencia directa lo pueden hacer otra vez pues eso ya ya no tiene la protección de de Paypal o en su defecto de OpenPay Jesús Ramón tengo una reseña que me hicieron pero en el estado aparece como rechazado un poco me aparece la reseña en el Marketplace cómo puedo cambiarlo la reseña la hicieron en tu en tu perfil Jesús Ramón bueno en lo que me vas respondiendo si ya contestó que sí si puedes porfa manda un correo a los correos que les compartí cuál es el nombre de tu tienda para poder revisar eso se debería de poder ver porque ya están se están subiendo algunas reseñas hemos hecho varias pruebas con reseña entonces nada más el nombre de de tu negocio y el correo con el que te registraste y con eso ya lo podemos checar puntualmente nos preguntan que si se tiene contemplado un chat de respaldo respuesta automática eso pues se tiene contemplado para más adelante en siguientes versiones vamos a trabajar eso de que puedan tener un un chat o que puedan conectar un chat pero ahorita estamos volcados a que ya cada quien pueda cobrar directamente desde desde su cuenta los correos se los comparte dulce pero se los vuelvo a poner consume sinaloa arroba jacademy punto mx o consume sinaloa arroba gmail punto com por favor cuando manden un correo intenten serlo más descriptivo posibles con con la duda o con el error que les está saliendo y si pueden poner una captura de pantalla para que nosotros también podamos replicar ese error y poderle dar solución ¿vale? que sea más fácil encontrarlo y que lo podamos hacer lo más rápido posible ¿alguien ha tenido problemas para subir sus productos? ok por ahí nos preguntaban algo de que no les respetaba la cantidad o no les respetaba el precio ok es la pregunta de que se cambiaba al 2021 vamos a revisar aquí si están viendo mi pantalla de que estoy en la parte de productos ¿verdad? no debe ser que yo le esté picando lo loco y no les estoy mostrando nada ok ya vi el error eso lo revisamos ahorita y no debe tardar mucho en que es un problema de bueno una configuración del servidor de cómo configuramos la fecha esto puede ser más práctico que el mismo tutorial ¿en qué parte Nicolás? para saber qué tenemos que cubrir ahorita se cubrió la parte de que puedan crear una cuenta y se cubrió la parte de que puedan subir un producto en lo que me responde Nicolás a Daniela ahorita la plataforma en el tema del IVA pues estamos estamos considerando que el producto que ustedes están vendiendo ya se ya tiene cargado el IVA de todos modos aquí donde dice clase de impuestos se pone que es un bien que trae impuestos y bueno está lento mi internet dejen que cargue perdón pero ahora sí me la está jugando el internet bueno sigue cargando en lo que carga para poder seguir respondiendo una vez que ponen esto lo vamos a traducir hay una disculpa se nos pasó eso una vez que ustedes ponen que es un producto con impuestos aquí le sale cuál es el el porcentaje del impuesto ok nicolás si en en tu correo nada más por favor también envíanos el nombre de tu empresa porque ya estuvimos dando de alta varios a los que les debió de haber llegado la invitación y para ver si tú estás en ese grupo de todos modos ustedes se pueden registrar voy a aprovechar esto para para que vean un poquito más esta parte suponiendo que ustedes entran directamente a consume sinaloa tienen dos opciones para registrarse que es en vender o en registra tu empresa en aquí pueden poner ponen su nombre se necesita un correo funcional la url de la tienda es el nombre de su negocio se los explicaba por ejemplo que si ponen ahora sí este si ponemos tomato vale nos marca que no se puede porque ya está registrado ese nombre entonces tendríamos que escoger otro ahí se los marca entonces hay que escoger otro si está disponible ya lo pueden registrar ponen su contraseña confirman la contraseña aceptan los términos y condiciones crear cuenta y es todo ya ahí ya están registrados y ya entran directamente al panel que era el que estaban viendo ahorita el panel al que los manda es directamente a ahí está nos manda ese panel y ustedes ya pueden dar de alta sus productos de todos modos porfa mándanos un correo para poder revisar eso y checar si estás dentro de los que ya enviamos y si no en ese mismo momento ya te damos de alta ya he puesto la opción de clases de impuestos ok déjame revisar eso Daniela y hoy mismo en la tarde bueno más tardecito te damos respuesta con esa parte del IVA para que aparezca desglosado para que lo puedan poner desglosado hola silvia cuál es el nombre de tu tienda de tu tienda Silvia bueno en lo que me responde Silvia si fuera algún producto por ejemplo entramos al a un producto y aquí abajo nos dice vendido por y ya nos da la dirección de su Silvia si quieres escríbemelo en el chat y lo leo y nos manda directamente al perfil en este caso de Kenta donde podemos ver todos los productos que tiene Kenta aquí por ejemplo a los de Kenta les hace falta subir el sobre nosotros a su perfil imprerenta ok vamos a buscarte ok 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, parece que sí, hay un detalle ahí con tu perfil. Ok, ese también Silvia, porfa, si nos puedes mandar un, un... Ah, ok, por ejemplo, aquí está el problema. Si yo pongo vendido por, le pongo el mouse arriba, si se fijan abajo en la esquina izquierda abajo, se ve la dirección y se consume sinaloa.com diagonal marketplace diagonal seller diagonal profile shop y ahí Silvia pusiste la dirección de tu perfil de Facebook. Eso lo vamos a editar más tarde para que puedas acceder, pero ese es el problema. Aquí está la dirección de tu Facebook en lugar del nombre de la empresa, sí, tal cual. Bueno. Gerardo, no vamos a reclasificar los productos. Si alguien sube sombreros en alimentos, pues tendría que... Que esa empresa revisar que lo está subiendo en una categoría equivocada. En el tutorial del tema de productos, lo explicábamos de cuando dan de alta un producto, en esta parte, en esta sección ya tienen las categorías para que seleccionen en qué parte va su producto. Entonces, sí, es importante que cada quien se haga cargo de asignar su producto en la categoría que le corresponde, ¿no? O sea, estamos intentando, bueno, estamos trabajando para que la plataforma funcione como un estándar y que se mantenga gratuita. Entonces, hay cosas que sí tenemos que limitar o controlar, pero en este tema de cuando alguien lo pone en una categoría equivocada, pues lo tiene que recategorizar para que aparezca bien. David, no me ha llegado el registro y contraseña. Si nos puedes mandar un correo para revisar con el nombre de la empresa y checamos si ya estás registrado, por qué no te ha llegado y que te llegue o igual tú te puedes registrar, ¿no? O sea, no hay ningún problema por eso. Dulce, en esta pregunta, no sé si lo vemos más tarde o tú le puedes responder, ¿qué es si les pueden pasar los datos de las empresas de logística? Sí, claro que sí. Les mandé un correo con información de empresas con las que estamos platicando para que ustedes puedan tener enlace también directo y ponerse de acuerdo y a ver si satisface la necesidad de cada producto que manejan ustedes. Pero con mucho gusto se los mandamos nuevamente al correo y nuevas empresas que se vayan incorporando se los compartimos. Si no te llegó, me pones ahí tu correo. Y aquí, Fernando, aprovechando, empresarios, yo creo que la primer parte ya quedó clara. Ya ves que mandamos, bueno, hay dos tutoriales que ya están en YouTube y aparte está un escrito que hicimos de guía para darte de alta y para subir tus productos. Varios ya lo hicieron y no han tenido problemas en esa parte. Creo que en donde se han detenido es lo que ya estabas comentando, Fernando, en el tema de pagos, de cómo quede concretado ya el pago. Preguntas como el IVA, pero ya lo marcaste aquí. Y la parte de los envíos o entrega. Nada más como para confirmar, los pagos. ¿Van a usar PayPal? Algunos ya lo tienen, otros están tramitando, que quede como empresa, por seguridad. Y ahorita todavía no se puede haber reflejado el pago hasta que tú configures algo. Sí, nosotros estamos terminando la configuración. Estábamos trabajando en el tema de OpenPay y luego nos dimos cuenta que la mayoría ya estaba trabajando sobre PayPal. Entonces ya estamos trabajando eso para que ya se pueda conectar directamente la cuenta de PayPal de cada quien a su tienda y no tenga ningún problema al momento del cobro. Ah, ok. Pues entonces igual mañana que hagan ese ejercicio. Yo he estado con varios tratando de hacer esa parte ya del pago, pero nos marcaba ese error. Entonces es lo que estás configurando tú para que sepan que no fue problema de registro, sino hay que esperar a que se active esto en la página. Sí. Hay algunas cosas que se retrasan. Es por ejemplo, con PayPal como no es normal que no haya una cuenta concentradora. Prácticamente ningún marketplace hace eso. Todos tienen una cuenta concentradora. Tuvimos que hacer unos registros nosotros con PayPal y en varios temas de seguridad para que nos permitiera hacer eso, para que cada quien pudiera recibir su pago de manera directa. Esa parte ya nos validaron y ahorita estamos terminando de hacer otra configuración que nos pidieron para que ya todos puedan recibir sus pagos directos. Ok, entonces los que vamos a usar PayPal, pues nos esperamos a mañana para que quede y hacemos pruebas. Y los que van a manejar en efectivo contra entrega, nada más poner en la parte de abajo donde nos señaló Fernando, poner ese comentario para que las personas sepan que se hace el pago una vez entregado. Ahí en el perfil, ¿no? ¿Dónde lo señalaste? Sí. Ok. Y la parte de entregas y envío, ¿eso dónde lo escribimos? ¿Dónde ponemos, te va a llegar al día siguiente, te llega en 24 horas, en inmediato? ¿Dónde ellos señalan eso? Eso les voy a hacer un video y se los voy a compartir para que puedan hacer varios ejercicios con eso. Porque como cada quien va a trabajar los envíos de manera diferente, estamos cubriendo todas las opciones para que puedan dar de alta el, tengo envío el mismo día, tengo envío a dos días o tengo envío a una semana. Y aparte, que también les pueda calcular si alguien les está comprando fuera del estado, cuánto le van a cobrar de envío. O, por ejemplo, si alguien tiene su tienda en Mazatlán y le están comprando desde Mochis, cuánto le va a cobrar al comprador por el envío. Pero ese video se los tengo más tarde de mañana en la mañana para que puedan hacer todos los ejercicios. Ok, muy bien. No sé si tengan dudas. Hay varias inquietudes técnicas de soporte, por eso generamos esos dos correos. Nos han estado mandando dudas por WhatsApp o en llamadas, pero ya en este correo se va a estar, pues ahí poniendo ustedes la situación o la inquietud. Les vamos a estar contestando. Sí, más que todo, la recomendación es que nos lo manden todo por correo, porque la verdad, por WhatsApp, o sea, recibimos muchos mensajes y a veces sí se nos pierde alguno. Y en correo es más fácil llevar como que el control de a quién le estamos respondiendo y qué es lo que estamos resolviendo en ese momento. Entonces, para que realmente les podamos dar respuesta a las dudas o comentarios que tienen. Y, por ejemplo, nos dicen, ¿no hay georreconocimiento del código postal del vendedor para identificar la ciudad? En este momento no. En este momento es manual. Se les va a hacer un video, Gerardo, donde ustedes van a poder configurar todo lo del envío. Si es envío el mismo día dentro de la ciudad donde están, el costo. Si es envío fuera de la ciudad donde están, el costo. Y si es envío fuera del estado de Sinaloa, el costo. Ese video se los vamos a enviar para que puedan estar haciéndole el ejercicio. Ahí, Fernando, yo quiero, si nos puedes dar unas recomendaciones. Yo estuve buscando productos. Por ejemplo, busqué salsa. Y ya me aparecían las varias empresas que están ofreciendo eso. Pero si alguien vende blusa o ropa, o sea, que en la descripción sí pongan ciertas palabras clave o que sean muy específicos. O separen palabras para que el buscador te lo detecte. Sí. Porque escribía una, si no encontraba, ya las encontraba, tenía que buscarlo. Entonces, ahí también, cuando capturan el producto, ¿alguna recomendación que les des? Sí, por ejemplo, bueno, déjame revisar de los productos que están dados de alta. O sea, si busco mermeladas, por ejemplo, me trae esta mermelada de maracuyá. O sea, pero hay uno aquí que el producto dice apapachos. Entonces, en el título del producto, pues, intentar ser un poquito más descriptivo para que lo pueda encontrar. O sea, pues, no sé si ese sea el nombre como que normal por el que las personas buscarían. Justo, a eso me refería, de poner galletas o coricos. Ándale. O sea, pensar ustedes en el nombre más común cuando te metes a un buscador para que les aparezca tu producto también en las opciones. Porque a lo mejor lo van a encontrar o nadie lo va a buscar como apapachos. Bueno, al menos, perdón, no sé, así es el concepto y yo no lo sé. Ese es un ejemplo. Pero de productos y como llantas o estuve viendo. Entonces, sí serviría mucho que pongas el nombre como más general. Ándale. Por ejemplo, puede ser que el título sea coricos apapachos, ¿no? Para que cuando busquen coricos, pues, pueda encontrar con esa palabra. Si es, al buscar eso, lo que ponen, intentar mezclar entre el nombre genérico y el nombre comercial. Para que sea más fácil encontrarlo. Por ejemplo, esos títulos de gorra aviador están muy bien. Gorra puro culiacán está muy bien. Por ejemplo, pulpa, pues, yo creo que sí. O sea, si alguien pone así tal cual pulpa. Con mermelada. Ajá. Está bien. Pero intentar poner como que los nombres más comunes que buscamos. Bueno, aquí ya salió en moda. Vamos a moda y están gorra puro culiacán, sombrero. Eh, collar. Este tipo de nombres ayudan a que sea más fácil encontrarlo. En este caso, por ejemplo, comida china y sushi. Pues, si el producto en sí es el pollo a la naranja. Más que poner comida china y sushi. Pues, aquí el título debería de ser pollo a la naranja, ¿no? O choumín. O poner el producto que se está vendiendo. En este caso, parece que... Pusieron todos los productos en un solo producto. Y ahí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si yo le doy a añadir al carrito. Pues, lo que yo estoy añadiendo al carrito es comida china y sushi. Entonces, se puede confundir ahí al momento de la compra o al momento de la orden. Entonces, sí, tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. O sea, esta información es la del perfil, no tanto la del producto. Y como dato, recuerden, o sea, las personas no van a entrar a buscar tu empresa o van a poner el nombre tal cual de tu empresa para ver todo lo que ofertas. Las personas van a entrar y van a poner el producto que están buscando. Entonces, ahí lo que estamos vendiendo aquí son productos. Por eso, sí, cuiden que cada, pues, sí, producto que estén subiendo, el nombre sea atractivo y que sean los primeros que se vayan a la búsqueda. Así es. Ok, bueno, pues, creo que aquí no va a haber tantas dudas. Ya todos están subiendo productos. Los que no, no van a batallar, esperemos. Entonces, aquí la inquietud es en los pagos y eso se activa hasta mañana. Van a poder hacer las pruebas. Los que ya tienen el PayPal funcionando. Los que no lo han sacado o habilitado, es muy sencillo. También les mandamos la guía de la página y cómo registrarte. Así es. Sí, en el video de PayPal les vamos a mandar cómo registrarse y cómo sacar las claves que se necesitan para poder conectar su PayPal a su perfil de ConsumeSinaloa.com. Ok, nos preguntan aquí, Fernando, que no quedó muy claro el costo por envío, dónde se puede ingresar. Igual, antes de que contestes, les comento que con las empresas que hemos hablado, el costo no lo pagas tú, sino el costo que lo paga el cliente o el usuario. Ellos eligen, piden el producto, perdón, y ya ellos deciden, van a pagar 50 pesos o 30 pesos, 20 pesos, depende de la distancia en kilómetros que esté tu negocio de esa zona. Pero eso lo paga el cliente. Sin embargo, no sé si esa era la duda, o sea, no es un costo para la empresa, pero si la duda es dónde viene eso aclarado o especificado en el perfil, ahí es donde Fernando nos dijo que va a visitar en una parte donde podamos escribir eso. ¿Es correcto, Fernando? Sí. Y eso también es aquí, por ejemplo, en este perfil. Aquí que estamos viendo de comida china y sushi, estamos viendo ese perfil, añadir carrito y charala. Cuando ya lo compras. Ajá, si yo lo añado al carrito. Esto de dar de alta la dirección y eso es para poder tener el punto de referencia de hacia dónde va a ir el producto. Entonces, dar de alta la información la persona, por ejemplo. No sé, ¿no? ¿Es a dónde va? Como yo no tengo ahorita configurado ningún método de envío, no aparece aquí en esta parte es donde ya le sale el cálculo de cuánto le va a cobrar. O sea, ese video se los tengo ya más tarde, mañana a la mañana. Pero ahí donde dice resumen de pedido, ahí van a aparecer los 30 pesos adicionales. Así es. Ok, y el cliente ya elige si se lo paga a la empresa o lo paga directo a la empresa de mensajería. Así es. Sí, eso ya lo define cada negocio, cómo lo va a manejar. A ver si les va a dar chance de que lo paguen directamente a la empresa o se lo reponga al vendedor. Roy, era lo que comentábamos al inicio. Pueden seguir en espera de que les validen la cuenta de TemPay. No es algo que se vaya a eliminar, lo estamos trabajando. Ahorita les estamos poniendo la opción de PayPal viendo dos cosas. La primera, que la mayoría de los vendedores ya cuentan con una cuenta de PayPal y ya pueden empezar a cobrar a través de PayPal. La segunda es que PayPal está manejando las mismas comisiones que OpenPay, que Conecte y que cualquier otra. Es completamente decisión de ustedes como lo quieran trabajar. Ahorita es nada más porque la mayoría ya tiene una cuenta en PayPal y ya pudieran empezar a a recibir pagos, ya pudieran empezar a vender. No sé, tenemos cinco minutos más. Hay una pregunta de Gerardo. ¿Y esas palabras claves ingresan en el campo meta, lo que mencionábamos de las palabras clave? No sé qué viene siendo el campo meta, no sé si tú vas a entender. Por ejemplo, una cosa, no sé ahorita qué ponían. Si yo pongo aquí en el nombre del producto a papachos y es porque ese nombre le tengo yo al producto, cuando lo busquen pues va a ser difícil que alguien lo encuentre porque no van a buscar directamente a papachos. Hablando de una generalidad, ¿no? Pero si yo pongo, por decir algo, es más fácil que lo encuentren aquí, en la plataforma de consumo de Sinaloa. Si ustedes agregan las metaetiquetas, el metatítulo, las palabras clave y la descripción, esto sirve para que la, para que desde Google los puedan encontrar más fácil. Son dos elementos separados de la configuración del producto. pero ahí en metatítulo, por ejemplo, ¿qué podemos poner? En metatítulo puede ser... Tomando el ejemplo de los coricos, a papachos. Así, dulce corico sinaloense a papachos. Sí. Porque así ya cuando alguien busque en Google, por ejemplo, corico sinaloense, hay más probabilidades de que pueda aparecer ya directamente tu producto en Google. en esto del metatítulo. Y si hago una búsqueda de mis productos, no aparece en dónde se ingresan las palabras clave. Gerardo, ¿me puedes nombrar un, poner uno de tus productos para buscarlo, por favor? Y si quieres, vamos contestando a Roy Herrera que él menciona que sacó su cuenta de OpenPay porque así entendió en el foro pasado. Ah, le acabo de contestar que él puede seguir esperando la activación de su cuenta en OpenPay. O sea, si vamos a trabajar con OpenPay, que ahorita lo de PayPal es porque la gran mayoría de los que están vendiendo o de los que ya se registraron en la plataforma ya están usando PayPal. Entonces, vamos a trabajar para que los que ya tienen PayPal ya puedan empezar a cobrar y a vender por ser la gran mayoría. O sea, un tema democrático. Pero no, no estamos eliminando la parte de OpenPay. Si él está esperando la validación de su cuenta no hay ningún problema. O si hoy en la tarde o noche quiere hacerse una cuenta de PayPal tampoco hay algún problema. Ok, gracias. Por ejemplo, ahí lo que dice Jorge. Si alguno de ustedes entra a Amazon pueden ver cómo están dadas de alta algunos productos. Entre más descripción tenga el título o la palabra clave que sus clientes potenciales puedan buscar es mejor correcto. Mientras más descriptivo sea el título es más fácil que lo vayan a encontrar. Si no, si ponemos nada más una palabra y es una palabra, o sea, si por ejemplo yo nada más pusiera en el título el producto Tomato Valley pues va a ser medio complicado que alguien encuentre ese producto porque no van a entrar buscando Tomato Valley. pero si pongo por ejemplo capacitación en programación pues es más fácil que alguien entre y ponga capacitación o programación y que salga mi producto. Entonces, mientras más descriptivo sea el título es más fácil que nos vayan o que vayan a encontrar nuestro producto. Ok. No, nos estoy esperando que Gerardo me... Sí, Gerardo contestó Yucca Chips. Es que no... No, no se lea. Yo aquí te ayudo. Vamos a buscar si está... Están alimentos. Debería. Mira, aquí en alimentos está lo que decían de... de los sombreros. Ahí está. Ah, ok. Bueno. Probablemente sea lo que les voy a decir. Cuando lo diste de alta o cuando están dando de alta su producto, es muy importante que pongan en qué parte de la tienda es visible el producto. Entonces, si ustedes dan de alta el producto, aquí... aquí está. Aquí dice visibilidad. En esa parte de visibilidad ustedes tienen que poner que sea visible desde el catálogo y desde la búsqueda. Que no solamente sea visible en el catálogo o sea solamente visible en la búsqueda. Esto es para que ustedes puedan administrar porque a lo mejor tienen productos que nada más quieren que los puedan ver cuando entran al catálogo o al perfil de ustedes o que haya productos que tengan en promoción y que solo los puedan encontrar cuando los estén buscando. Se los comentaba en el video que les pasamos de dar de alta un producto de que cuando lo den de alta ustedes tienen que poner que sea en catálogo y en búsqueda la visibilidad para que lo pueda encontrar. porque por ejemplo aquí yuca voy a poner tal cual yuca y le voy a decir que en alimentos y bebidas no aparece no aparece si me pueden confirmar más tarde cómo lo tienen en ese tema de visibilidad y lo pueden editar ustedes y ponerle que sea en catálogo y en búsqueda. para que les pueda aparecer. ¿Sale? El tema de las metaetiquetas se separan por comas. Ahí Eduardo Velarde. Todas las metaetiquetas van separadas por comas que eso también se los podemos pasar más adelante en un video de cómo pueden dar de alta metaetiquetas y todo ese tipo de cosas. no sé ah ok ahí está Gerardo si lo cambias a catálogo y búsqueda ya aparece en los dos. pues nosotros nos queda arreglar el tema de la fecha arreglar el tema de los impuestos para que puedan poder trabajar con eso y terminar las configuraciones del tema de pagos de Paypal para que ya puedan estar recibiendo los pagos directos. ok Fernando entonces empresarios ustedes seguir alimentando la página de productos los que no les ha llegado su contraseña la pueden generar directamente como muchos de ustedes ya lo hicieron para empezar a alimentar su perfil. El tema de reparto envíos tienen ustedes que confirmar con qué empresa van a trabajar porque su directo lo van a ustedes señalar en el en su perfil. Y aquí una última cosa perdón Dulce cuando están dando de alta el producto ustedes entran y les aparece así el tema de categorías entonces si ustedes le dan clic al más en categorías les despliega todas las las categorías dejen que me despliegue todas las categorías al internet bueno ahí está ahí está entonces puede parecer que nada más dice todas las categorías y que nada más es hasta entretenimiento pero si ustedes ponen el cursor del mouse y con el scroll le dan hacia abajo aparece salud y belleza y alimentos y bebidas se lo pueden mover con el scroll y van pues ahí Dulce Iván pregunta que donde puede ver los videos por si después le quieres mandar y de hecho se los estoy mandando ya sus correos la página es en en un youtube que es webinar puro sinaloa pero les mando yo a su correo el link de acceso los que no han recibido correos por favor también pongan en el chat su su correo para ver si lo tenemos mal o que está pasando y pueden mandar ustedes un coro directo a los dos a las dos direcciones que ahorita pusimos para seguimiento bueno esa sesión está siendo grabada es que preguntan también que llegaron tarde o que si se perdieron algo esa sesión está siendo grabada la vamos a subir ahí para que detenidamente puedan ver igual los campos que estuvo aquí navegando Fernando y ya ya con esto concluimos sabemos que pueden tener más inquietudes la verdad que agradecemos mucho su tiempo su disponibilidad de que nos estén apoyando en este programa que estamos lanzando por primera vez y no lo queremos detener por eso estamos avanzando con ustedes ya pues realmente la plataforma está lista salvo esto que Fernando nos habilita el día de mañana para esta semana poder estar vendiendo que nos tengan un poquito de paciencia porque estamos resolviendo cosas de todos pues entonces estamos intentando que todo salga lo más pronto posible pero que salga bien para que sí funcione para todo entonces si ya no hay ninguna otra pregunta les vamos a ir compartiendo contenido y nos vamos a ir comunicando con ustedes sí ya aquí cerramos el de preguntas y respuestas y en el chat ya no hay comentarios me podría mandar el correo ok sí mira si por algo no recibes el correo te vamos a poner aquí nuevamente los correos para que tú nos ibas a enviar un correo que te llegue ok carlos y fernando muy bien pues sería todo muchísimas gracias y seguimos en contacto de todas maneras tienen nuestros números directos de un asesor o coordinador de la secretaría para cualquier inquietud gracias hasta luego nos vemos bye muchas gracias gracias nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.